cuando a mí me vienen y me van predicando y que tú verás lo que no tuvieron contigo en tu desierto mira conmigo hay muchos que no estuvieron en mi desierto pero que si van a comer conmigo en algunos lugares donde ellos no estuvieron conmigo porque la misión, aleluya, de Dios en mi vida ellos andan con el pecho para afuera diciendo tú verás que Dios sigue conmigo y contigo no la misión es mostrarle a este Dios, aleluya que aún tú habiendo sido malo conmigo yo puedo mostrarle este amor esa es mi misión en esta tierra yo quiero decirle a ustedes que toda la teología está resumida en la persona de Jesucristo todo lo que usted pueda decir que es teología, sus estudios usted puede estudiar hebreo, usted puede estudiar arameo usted puede estudiar el idioma que usted quiere pero si usted estudia la persona de Cristo usted va a tener toda la teología condensada en la vida de Jesús la Biblia dice que el hombre fue hecho a la imagen de Dios en el principio pero hubo algo que el hombre hizo que alteró esa imagen y fue el pecado el hombre pecó y dice que fue destituido de la gloria de Dios fue separado de la gloria de Dios fue apartado, dice la misma palabra que el hombre fue sacado del huerto para cuidar un árbol que había en el huerto que era el árbol de la vida porque ese árbol de la vida podría producir eternidad sin tener, aleluya, la conexión que debía haber con el dueño de la eternidad y Dios dice voy a sacarte para cuidar ese árbol porque hay algo en ti que hay que arreglar primero pero para poder acceder a ese árbol y entonces viene Jesús al mundo y Jesús para mí déjenme decirles de secreto fue el más grande misionero que tuvo la historia de la tierra Jesús vino de un lugar a una misión importante y quiero darte tres cualidades que un cristiano debe entender o una persona debe entender para ser realmente hecho a la imagen de Dios lo primero que nosotros debemos entender iglesia es que la imagen de Dios en nosotros guarda vínculo con una misión todos nosotros queremos ser hechos a la imagen de Dios ¿sabe por qué? yo soy hecho a la imagen de Dios porque yo soy hijo de Dios mi papá es dueño del oro y la plata todo lo que hay aquí me pertenece y es el concepto que la mayoría de nosotros tenemos hay gente que sirve a Dios porque cree que Dios lo quiere llamar para bendecirlo y darle cosas en una tierra que va a dejar de ser hay gente que viene a Dios roto señores sin ni un peso en el bolsillo quebrado moral espiritualmente en todas las áreas de su vida quebrado familiarmente con familia rota y vienen a Dios Dios lo sana Dios lo liberta lo restaura lo prospera lo prospera ¿sabe lo que hacen después de malo agradecido? se van y se apartan de Dios porque dicen ya conseguí lo que yo quería ya Dios me dio para lo que Él me llamó y déjame decirte que esa no es la realidad de Dios la realidad de Dios va vinculada con algo más algo mayor a eso la realidad de Dios va vinculada con devolvernos a nosotros la imagen, el diseño de Dios en nuestra vida y lo primero que debemos entender es que guarda vínculo con una misión todo lo que estamos aquí debemos entender que es más importante la misión que Dios ha delegado a nuestra vida que todo lo que Él nos pueda dar a nosotros guarda vínculo óyeme, óyeme es más importante la asignación que Dios tiene porque déjame decirte la asignación que Dios le pone a una gente en esta tierra es la que abre las bendiciones de Dios que dice la palabra que nos persiguen ese es el orden de Dios ese es el orden de Dios el orden de Dios es que todo lo que hay diseñado en este mundo debe perseguirte a ti tú no debes perseguirlo a ellos pero sabes una cosa que muchos de nosotros hemos dejado de lado la misión y queremos parecernos a Dios y cuando dicen oye pero nosotros ya no estamos ni siquiera hablando el lenguaje de Dios ni siquiera están sabiendo quienes somos en Dios porque ni siquiera hablamos de Él hemos olvidado tanta la misión que nos sentamos en grupo y hablamos de todo menos de Dios hemos olvidado tanto nuestra misión que Dios no ha puesto en lugares donde nosotros podríamos exaltar el nombre de Dios y sabe lo que exaltamos nuestro propio nombre creemos que nosotros valemos por lo que tenemos y lo que nosotros tenemos es simple disparate hay cosas que usted tiene y dice wow yo me he matado tanto por tener esto y mira ahora lo tengo y lo tenemos como trofeo pero déjame decirte algo que hay algo más en ti más valioso que cualquier cosa que tú puedas tener en esta tierra y déjame darte un dato Jesús pudo haber nacido en el palacio de Herodes y decir yo vengo del linaje vengo voy a nacer en un castillo voy a ser del linaje de los reyes de esta tierra pero Él era del linaje pero sabe donde decidió nacer en un pesebre porque sabes una cosa Él quería demostrarlo a nosotros lo que tenemos mentalidad de que no lo podemos porque no tenemos nada Él decía la misión que yo tengo para ustedes no hay limitante para cumplirla yo vengo desde los más humildes vengo desde un pesebre no había cama yo nací donde había paja donde lo que habían era burro compartiendo conmigo y sabe una cosa que desde allí yo voy a marcar la historia de la humanidad o sea que por pobre que tú digas que tú eres Dios no tiene que ver con eso para cumplir con tu misión en esta tierra aleluya hay mucha gente que tiene la mentalidad de que yo no tengo porque yo no puedo y yo no voy a poder y sabe lo que Jesús hace rompe ese primer argumento dice yo voy de misión en la tierra y sabe de donde vengo vengo desde donde no hay recursos mi papá es carpintero mi mamá es un ama de casa y a la primera fiesta que me invitan me dicen que se acabe el vino y yo tengo que al primer milagro que hago es multiplicar es hacer que el agua se convierta en vino me crío en un entorno humilde tan humilde que decía pero de donde viene Jesús puede venir algo bueno de donde viene puede venir algo bueno de ese barrio de agua negra puede salir algo bueno de ahí eso es lo que produce son drogaditos y tecatos y Jesús sale de un lugar para empezar a romper paradigma mental y decirnos a nosotros la misión que ustedes tienen abre toda puerta la misión que ustedes tienen lo va a llevar a lugares la misión que tienen en esta tierra es lo que da valor y sentido a la vida del ser humano porque hay tantos cristianos sufriendo de depresión porque se olvidaron de la misión hay cristianos deprimidos dentro de la iglesia ay que yo no sé y que mira que yo veo que fulanito ya se casó pero en cejitas mira como ya la nombraron y están en depresión y sabe porque están en depresión porque se olvidaron de que ellos no son todo lo que ellos quieren tener ellos son algo más ellos son instrumentos en la mano de un Dios que tiene recursos limitados para aquel que dice yo soy aleluya alguien que sabe que está en esta tierra para cumplir una misión la imagen de nosotros de Dios en nosotros ser hecho a la imagen de Dios no es para que nosotros seamos unos presumidos ah tú me hiciste eso tú verás lo que va a hacer Dios contigo eh nosotros no inflamos cuando tenemos a papá Dios de nuestro lado ah que tú me engañaste no te preocupes yo te voy a voy a dejar que Dios te cobre eso y tú verás lo que Dios y sorpresa de nosotros cuando Dios no le hace nada a esa gente como dice una predicadora de que nosotros no queremos la última Coca-Cola y que también hay Gator y hay Marta India y esa es la realidad nosotros venimos a Dios a Dios y venimos con un sentimiento como de que Dios tiene que vengarse todo lo malo que a nosotros nos hagan y sabe una cosa Dios te ha dejado una misión y esa a través de tu vida traer reconciliación de esa gente que te hace la guerra a ti reconciliarlo con Dios cuando a mí me vienen a predicando y que tú verás lo que no tuvieron contigo en tu desierto mira conmigo hay muchos que no tuvieron en mi desierto pero que si van a comer conmigo en algunos lugares donde ellos no estuvieron conmigo porque la misión aleluya de Dios en mi vida no yo anda con el pecho para afuera diciendo tú verás que Dios si conmigo y contigo no la misión es mostrarle a ese Dios aleluya que aún tú habiendo sido malo conmigo yo puedo mostrar ese amor esa es mi misión en esta tierra ser humano que no entiende que tiene una misión en esta tierra y se llama a ser cristiano que está más perdido que el hijo del Inver ese término lo que usan allá en la capital porque el hijo del Inver era un tipo que estaba como medio loco me dicen así y sabes una cosa que uno puede decir muchas cosas de la vida de creyentes pero si tú no entiendes que Dios está contando contigo para cumplir una misión en esta tierra hay un fallo gravísimo Dios te ha hecho a su imagen porque cuando Cristo viene Cristo viene enseñarte lo que significa ser a su imagen no es lo que tú creas yo soy hecho a la imagen de Dios porque tengo aliento términos teológicos somos a la imagen de Dios porque Dios nos hizo con aliento Dios nos puso espíritu Dios nos puso esos son los términos teológicos de ser hecho a la imagen de Dios pero para Dios no la teología no es suficiente ser hecho a la imagen de Dios es parecerse a su hijo que vino a mostrarnos como se es hijo de Dios aleluya es imposible es lo segundo entender tener esta misión si tú no amas a Dios cuántos cristianos que perdieron el primer amor cuánta gente que cree que amar a Dios es tirarle besitos ay papi lindo ahí va como que Dios allá arriba como que Dios taparte besos ay Dios mío mira que yo mi papi lindo mi papi bello y sabe lo que Jesús le dice si ustedes me aman si de verdad me aman guarden mis mandamientos porque el amor no es esa mariposita en el estómago ay que yo estoy asfixiado de mi Dios yo te amo señor y tú eres el macaco duro que no obedece nada dice no espérate que yo sigo a Dios a mi manera señores que engaño que errores hemos estado cayendo que todo el mundo quiere tener una forma de seguir a Dios y decir es que yo a Dios lo sigo a mi manera yo no yo no tengo que ir a la iglesia para yo seguir a Dios y entonces porque dice en la carta a los hebreos no te dejes de congregar como alguno tiene por costumbre entonces Dios se contradice ah que no es que yo no yo no tengo que pertenecer déjame decirte algo si no perteneces a ningún grupo no entendiste la misión porque Dios resume toda la teología en dos mandamientos él dice ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas y después le dice y ama a tu prójimo como a ti mismo como nosotros podemos decir no yo hago aquí la cosa para Dios y tenemos un odio a los hermanos terrible no queremos saludar a nadie y no es para Dios mira déjame decirte algo que yo entendí es imposible servir a Dios y amar a Dios si tú no amas a tu prójimo porque a Dios se le sirve y se ama sirviéndole a la gente y sirviéndole no a la gente que te caen bien aquellos que hablan mal de ti que te critican que te murmuran que chismean de ti que te levantan todo lo que yo quiera y tú a esa gente va y le dice usted quiere un vaso de agua ay Dios mío gracias parece que estoy sudando mucho gloria al nombre de Jesús si nosotros no amamos a Dios es imposible nosotros entender que estamos en esta tierra para cumplir una misión nosotros hemos confundido muchos términos que nosotros vamos a adorar a Dios creemos que adorar a Dios una canción y cantamos bonitísimo y levantamos la mano y lloramos aunque no tengamos fuerza levantamos la mano aunque tenga mil problemas la levantamos pero sabes una cosa que el amor a Dios va vinculado con el hecho de yo decidir obedecerlo aunque a mí me duela aunque a mí me duela Señor yo te voy a obedecer aunque yo no quiera hacer eso yo lo voy a hacer ahí es que Dios dice ese me ama ese me está amando aunque no quiere saludar a su hermano lo está saludando y está haciendo el esfuerzo por reconciliarse me está amando porque yo soy el que mando a que perdonen el que obedece mi palabra aleluya el que la obedece ese es el que me ama como nosotros podemos llegar a amar a Dios déjeme decirle un dato empiece a leer su palabra y obedecerla la única forma de expresión de un ser humano a Dios de su amor es decir Señor yo voy a obedecer tu palabra pero no se la voy a poner complicada lea los evangelios no se me vaya para el libro de éxodo allá usted se va a dar cuenta que usted diciendo bueno yo veo que Jesús se juntaba con pecadores pero él no se corrompía yo veo que Jesús se sentaba en lugares donde nadie se atrevía y él lo hacía pero sobre todo yo veo que a Jesús lo traicionaban y él se mantenía con una la vista puesta en un solo sentido yo veo que a Jesús de él hablaron muchísimo señores usted tal vez la mayoría de los que estamos aquí no tenemos que lidiar con el hecho de que Jesús tuvo una discusión bien intensa con los fariseos al grado tal que le decía ustedes no son hijos de Dios porque si ustedes fueran hijos de él ustedes lo que entendieron lo que yo estoy haciendo y ellos le dijeron nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham santo aleluya yo estoy metido con Dios y sabe lo que Jesús le dijo si ustedes fueran hijos de Abraham ustedes entenderían quién yo soy pero usted no lo entiende ustedes están manifestando malas obras de su padre el diablo que la obra de Abraham en su vida a ellos no les gustó eso le dijo nosotros somos hijos de Abraham y no somos hijos de fornicación lelo lelo pate lelo te di un jaque mate Jesús porque tú dices que eres hijo del Espíritu Santo pero nosotros sabemos que está raro eso ustedes creen que Jesús no tuvo que lidiar con gente que le dijera mira de que hijo del Espíritu Santo en esa época existía el bullying nosotros leemos la Biblia y decimos no porque Jesús vino de María ¿ustedes creen que esa gente entendieron eso en aquella época? ¿ustedes creen que ellos entendieron que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo? a veces nosotros leemos la Biblia y damos por sentado que todo eso ellos lo entendieron mira Job venció porque Job sabía que lo que venía Job no sabía nada de eso mi hermano Job decidió ser fiel en medio de un tiempo donde estaba difícil eso fue una decisión de él y de seguirle siendo fiel a Dios Job no sabía que le iban a devolver nada hoy nosotros todo lo que queremos hacer es porque yo lo voy a hacer porque Dios va a hacer esto conmigo mire Job pudo haberse muerto con esa lepra o con eso que tenía con esa enfermedad pero él decidió en su corazón serle fiel a Dios él lo decidió nosotros leemos de estos hombres decimos mira es que Job fue un hombre mire Job no sabía ni siquiera lo que estaba pasando con él eso nada más lo sabía Dios y la asamblea celestial lo que estaba pasando con ese hombre lo que estaba pasando con Jesús usted y yo lo leemos ahora decimos pero mira si Jesús pero Jesús tuvo una infancia se habló duro que tuvo una infancia ah mira y en esa cultura si aquí en el evangelio dice que José intentó irse en secreto y dejar a María usted cree que eso no lo supuso más gente claro que lo supieron y ellos le están retregando eso en la cara nosotros no somos de una fornicación que le están diciendo tú sí tú sí y Jesús le dice mira el diablo es un mentiroso desde el principio él se inventa cosas y sabe que nosotros a veces le hacemos más caso a lo que dice el diablo que a lo que dice Dios nosotros le creemos un mentiroso porque decidimos creerlo un mentiroso miren yo le digo algo de todos ustedes levantan calumnia pero sabe quien es peor el que cree la calumnia que levantan de ustedes porque yo digo si usted me conoce a mí si tú fuiste a mi casa si tú comiste en mi casa y a ti te van a decir que hueste le brome esto y aquello tú conociéndome creíste una mentira de mí usted tenía su corazón dispuesto a creer esa habladuría yo no le he hecho la culpa a Chimoso se la he hecho a usted usted me conoce a mí no pero que mira que el pastor Wester se está diciendo allá que ese tipo mira se está robando todos los cuartos del diezmo de la ofrenda yo te he ido a mi casa y ve como se come verdad ahora yo le se lo paso a una gente que no me conozca pero a una gente que por lo general es con él que pasa la cosa con lo que usted conoce por eso es que eso es cuchillo y cuchillo prepárese porque de usted van a decir muchísimas cosas pero sabes una cosa también prepárate porque Jesús de él dijeron muchas cosas y entendía esto no va a detener mi misión yo puedo decidir odiar a ustedes pero yo decido amarlos yo puedo decidir a vengarme de ustedes pero no decido eso voy a decidir amarte los apóstoles de Jesús Jesús que tú quieres que hagamos que descienda fuego del cielo esta gente que no quiere escuchar tu palabra Jesús le dijo a ellos lo reprendió le dijo pero ven acá que es lo que ustedes están creyendo nosotros esa es la actitud nosotros a veces todos queremos volver una liturgia religiosa pero Dios es más que eso Dios vino a enseñarnos nosotros hay gente que dice pero ven acá y tú eres cristiano y porque tú te sientes en ese banco con esa gente que no son cristiano te va a corromper mira cuando tú sabes quién tú eres Dios y sabes que estás ahí por una misión a ti no te corrompe nada es que la misión es que el propósito el amor a tu Dios aleluya hace que haga cosas que lo honren a él aleluya obedecer a Dios es la evidencia o la obediencia a Dios trae la revelación de quién él es por medio de la fe tú tal vez no conozcas a Dios y no lo vayas a conocer porque no le obedeces cuando Dios te dice que haga algo y tú lo haces Él se revela tu vida se revela tú empiezas a ver como Dios hace algo lo que le toca a Él cuando tú haces lo que te toca a ti y tú empiezas a conocer a tu Dios empiezas a tener confianza en Dios empiezas a ver Dios te dice mira estudia que yo te voy a cubrir los gatos si tú fuiste y estudiaste tú vas a ver como Dios empieza a ayudarte con eso que estás haciendo pero si no lo obedeces entonces tú no vas a ver la mano de Dios glorificar el Señor te dice mira ve y abre una capilla en un lugar y tú no que yo no puedo que no hay cuarto para pagar es que esto y aquello mire déjame contarle un testimonio nosotros tenemos estamos levantando una capilla una sola aquí hay mucha por allá estamos levantando una y brega que da eso mis hermanos mucha lucha yo doy gracias a Dios por esta iglesia que tiene células que son bastante numerosas y eso es poderoso pero sabe una cosa que nosotros empezamos dando los cultos en un patio y después sentimos de Dios que debíamos quedarnos ahí porque fue un evangelista se metió toda la casa oró por la gente se cenaron una cuanta gente pero esa gente estaba por ahí botada y nosotros dijimos vamos a empezar un proyecto para allá pero en medio de la obediencia hacer eso Dios ha ido abriendo puertas alquilamos un localcito que señores eso es para guardar los equipos de sonido porque no cabe mucha gente pero tenemos un local por fe alquilado pagamos 3 mil pesos ahí todos los meses pero tenemos un lugar pero posteriormente a eso nos llaman y nos dicen mire yo quiero ayudarle a comprar un terreno en ese lugar que teníamos nosotros nada nada y nos dicen investiguen y sabe una cosa ahora ellos no están metiendo presión a nosotros para que busquemos el terreno nosotros como y que donde ahora no aparece el lugar pero sabemos que Dios va a proveer el lugar indicado para nosotros levantar porque es algo que proviene de Dios ese es el dueño de los recursos el es que abre la puerta y a mi me ven y este pastor y este muchachito que verdad que pastor yo digo bueno yo soy pastor mi esposo y yo somos pastores por la gracia del Señor no porque tengamos nada especial hay no hay gente que puede estar mejor preparado que nosotros que tiene más que nosotros que dar pero nosotros lo único que hacemos Señor vámonos que los días que les queda poco tiempo los que no sabemos eso somos la iglesia y nosotros mira yo te mando a que vaya a tal sitio y nosotros Señor pero si será verdad confirmame una vez si vete confirmame otra vez Señor que yo tengo que estar seguro nosotros para preguntarle a Dios lo que tenemos que hacer para le preguntamos 60 veces pero cuando nos queremos meter en un amor en un novio mira la respuesta más rápida que yo he visto son la respuesta de los amores pastor yo estoy orando con fulanito porque estamos sentimos de Dios tres días después ya Dios nos confirmó Dios y ya Dios te confirmó si ya Dios nos confirmó y como le confirmó pero por qué no confirma o sea por qué tú recibes la confirmación tan rápida cuando tú quieres hacer algo que tú lo quieres hacer y es como tan lento cuando Dios quiere que hagas algo tú para él yo quiero comprar un carro ya Dios me lo confirmó pastor mire y vienen con la deuda hecha pastor venga un este carro y está para la obra del Señor porque creemos que podemos echar tajía a Dios ese carro es para cargar gente para la iglesia fulanito mire necesitamos que nos lleve una silla hasta el sitio mire pastor yo estoy ocupado ahora pero al principio dijimos que sí cuando queríamos que Dios nos confirmara nos confirma tantas cosas que nosotros queremos hay cuánta gente Dios ha llamado aquí para el ministerio y están pidiendo todavía la confirmación pero como es algo que Dios quiere hay que esperar que Dios te confirme yo tengo que estar seguro que eso fue Dios que me llamó mire yo no estaba tan seguro cuando yo que ya pasaría ay no mi hermano y Eunice saben el proceso que Elizabeth y yo pasamos en la iglesia al principio lo que nosotros vimos fue posterior a eso que Dios estaba haciendo su obra que la iglesia ha crecido casi cuatro veces más de la cantidad de miembros que habían ahí porque nosotros empezamos a entender que Dios nos llamó a que miren no pero que miren que no busquen a otro es que nosotros yo llamé yo no sé cuánta gente yo llamé mire loco porque me dijeran no mire no te metas en eso no entre ahí pero si nos ponemos a preguntar Señor y que será y es verdad o nosotros oramos ciertamente pero voy a decir que no o yo oro y crujir de lágrimas en aflicción de espíritu oramos pero sabes una cosa que al final decidimos vamos a hacerlo en el nombre del Señor vamos a hacerlo al final si nos dimos una guayada yo me voy a llevar cosas que no tienen que ver con Dios y me voy y la hago y entonces ¿por qué para la cosa que tiene que ver con Dios? es que no es que si es para Dios no puede fallar mire para Dios usted también se da su llevón de uña usted no se la sabe todo a Dios no le revela todo a usted hay cosas que Él se la va revelando en el camino pero usted tiene que decir yo voy para allá en el nombre de Jesús porque hay cosas que yo hago para mí que no estoy tan convencido y la hago pero para Dios tengo también que hacer aleluya